pero ayuda mi incredulidad o sea le estaba diciendo yo trato de creer si pero hay algo en mi cierta duda cierta desconfianza en otras palabras es un ejemplo claro de que hay mucha gente que Dios llama ahora Dios al arrepentimiento llama a pecadores y no ha venido a llamar a justo de hecho ningún ser humano es justo por el solo hecho de tener la naturaleza pecaminosa y caída de Adán y Eva eso no nos hace justo a ninguno nos hace pecadores y por ser pecadores toda la humanidad necesitamos aceptar a Jesucristo como único y suficiente salvador para ser salvos y necesitamos hacer la voluntad de Dios para ser obedientes y necesitamos poner en práctica las verdades bíblicas la palabra del Señor para ser santos y necesitamos orar a Dios todos los días y humillarnos delante de él para ser santificados para ser perfeccionados entonces cuando miramos aquí este consejo de la palabra del Señor vemos porque el Señor dijo allí en San Mateo 7 21 no es todo el que hable de mí por eso es más que hablar de Dios Dios pide vivencia Dios pide ejemplo Dios pide testimonio es verdad que Dios perdona es verdad que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado es verdad que el vino a llamar a pecadores al arrepentimiento es verdad que su amor ha sido derramado en nuestros corazones pero Dios espera que nosotros no abusemos de esa bondad de esa gracia de ese amor Dios espera que le respondamos con gratitud con un corazón contrito y humillado diciéndole Señor aquí está mi vida yo quiero que tú me ayudes o sea Dios espera que nosotros pongamos de nuestra parte cuando nosotros ponemos de nuestra parte pues Dios pone la suya pero hay una parte que Dios no va a hacer por nosotros eso nos compete a nosotros entonces es importante nosotros decirle Señor yo quiero hacer tu voluntad porque aquel día van a pasar una cantidad de cosas muy desagradables por eso es mucho mejor uno escuchar el consejo de la palabra de Dios ahora así le parezca fuerte así parezca dura así parezca difícil nadie ha dicho que es fácil la vida cristiana el reino de los cielos inclusive la misma biblia dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos también dice es imposible que hayan tropiezos en fin la palabra de Dios nos habla de muchas cosas pero siempre nos está hablando mira que te mando que te esfuerces y sea muy valiente Josué 1 9 el reino de los cielos sufre violencia pero los valientes y los violentos lo arrebatan de qué está hablando está hablando que no va a ser fácil muchas veces no va a ser fácil la limpieza no va a ser fácil la santificación no va a ser fácil la consagración no va a ser fácil la búsqueda puesto que tenemos tantos enemigos espirituales porque la lucha no es contra carne y sangre sino contra principado contra potestades contra huestes espirituales en levantar las regiones celestes además de ello cuídate la que duerme a tu lado que es esta carne los sentimientos las emociones las tentaciones una cantidad de cosas porque sólo el hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que ahí no está el viejo hombre a cualquier momento se puede levantar la vieja naturaleza a cualquier momento el enemigo va a venir pues la biblia dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya y dice esto haré volveré de donde sale dice que cuando llega mira a ver cómo está la situación de repente encuentra ese hombre esa mujer descuidada descuidado viene con una tentación vuelve en la lucha le levanta la lujuria la laxidia qué sé yo el mal carácter el odio y entonces encontramos a mucha creyente y muchos creyentes y a un gente que le sirve a Dios peleando los encontramos haciendo cosas incorrectas porque porque dejó una ventana abierta porque hubo un descuido y el espíritu inmundo vuelve y levanta porque él sabe que ahí está la naturaleza pecaminosa y caída ahí está el hombre que ha sido regenerado que ha sido salvo que ha sido libre pero el enemigo de nuestro espíritu y nuestra alma dice yo voy a ver si hay una oportunidad y vuelvo a desviar a perdiversar a dañar ese hombre y esa mujer por eso es que vemos gente que se aparta del evangelio que se descarría que vuelve atrás que vuelve al mundo que vuelve a lo pecaminoso entonces la palabra de Dios nos está diciendo que algo que la iglesia que los hijos de Dios no podemos perder es que no es por el conocimiento y los años que hayamos trasegado o caminado no es porque nacimos en el evangelio o llegamos muy pequeños no es porque hay un deseo profundo y no se puede perder es que hagamos la voluntad del señor por eso él dijo en esta palabra no todo el que me diga señor señor todo mundo le está diciendo mucha gente sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos y luego dice el versículo 22 muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros sea lo triste y lamentable es que en aquel día va a llegar una cantidad de gente que tal vez fueron pastores evangelistas llamados apóstoles profetas maestro con ese llamado con ese ministerio bueno apóstol legítimamente es alguien que anduvo con jesús o que caminó con jesús gay para acá pues eso de apostolado de todo eso la gente le gusta levantar su imagen o que le levanten la imagen en fin ese es un asunto de dios y la persona la persona de dios pero apóstol legítimamente es aquel que caminó con jesús pero hay ministerio se dice que en aquel día van a llegar esta cantidad de hombres muchos de ellos que le sirvieron al señor muchos cristianos usado por el señor pero allí pasaron varias cosas porque ellos le van a decir profetizamos en tu nombre hicimos milagros echamos fuera demonios mucha gente se convirtió y lo triste es que van a encontrar una respuesta del señor y la respuesta que dios les va a decir allá si fuera aquí en la tierra hay oportunidad porque si ahora estamos escuchando esta palabra y alguien se encuentra que está más bien regular y hay cosas a las que hay que renunciar y hay que estar de lado pues tiene tiempo tiene oportunidad de obedecer de arreglarse de pedir perdón de cambiar qué bueno qué maravilloso pues la biblia ahora nos dice en san juan capítulo 2 versículo 1 dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis pero si alguno viene pecado ahogado tenemos para con vuestro padre a jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por lo nuestro sino por todos aquellos que han de creer ahora hay oportunidad pero cuando estamos mirando lo que el señor dijo que va a pasar en aquella oportunidad allí la gente ya no va a tener oportunidad porque ya él será juez ahora es el abogado allí entonces será el juez de toda la tierra allí estará hoy es abogado mañana cuando pasemos a la eternidad se convierte en juez y es allí donde pasa esta palabra en tu nombre en tu nombre en tu nombre y entonces él les dirá nunca los conocí apartados de mí hacedores de maldad y el señor dice que son muchos que dios nos ayude que nosotros no seamos uno de esos por eso que dios nos ayude a arreglar lo que hay que arreglar usted que me está escuchando si hay pecados que confesar que pedirle perdón al señor actitudes situaciones circunstancias vicios hábitos una cantidad de cosas conocemos la biblia hay que arreglar eso ahora que hay vida hay ahora que hay oportunidad ahora que hay un llamado ahora que todavía no hemos partido a la oportunidad la eternidad hay una oportunidad hoy toda esta cantidad de gente dice el versículo 23 entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad entonces allí allí pasaron varias cosas una realmente nunca se convirtieron o se convirtieron a medias y obedecer a medias es desobediencia o entregaron una parte pero la otra siguieron platicando conservaron pecados en sus vidas o la otra manejaron una doble vida y al manejar una doble vida entonces tal vez les llegó la muerte y les sorprendió y se perdieron eternamente por eso es importante nosotros analizar las escrituras recuerde hay mucha gente que dice señor hay muchos que de pronto no tienen el llamado a ser pastores a servir a dios quisieran tener ciertas facultades un llamado un don de dios pero a veces no pasa yo quiero decirle sentirle a dios es una bendición pero más que servirle a dios sabe que es lo más importante lo más importante es hacer la voluntad de dios y todo el que hace la voluntad de dios aquel día va a escuchar aquella frase y aquella palabra que nos dice san mateo capítulo 25 en la parábola de los talentos bien buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor recuerde que ser hijo de dios ser cristiano sea siervo de dios o no lo sea sea pastor o no lo sea sirva en el ministerio no le sirva recordemos que lo más importante es obedecer y algo más importante es poder entender y hacer la voluntad de dios y que nos sorprenda la muerte en una situación de esas o que venga cristo y que nos podamos ir con él y un día escuchar esa hermosa frase bien buen siervo fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pues en esta oportunidad en este párrafo de la biblia encontramos que en aquel día mucha gente no va a calificar así que usted y yo vamos a decirle al señor señor yo realmente lo que quiero es aprender a obedecer yo lo que realmente quiero es aprender a hacer tu voluntad en lo que tú me des en lo que tú me entregas pero yo quiero hacer las cosas bien y si de pronto usted me está escuchando y hay cosas que sabe y la palabra le ha hablado y son incorrectas bueno usted tiene tiempo de venir al señor la biblia dice el que a mí viene yo no le he hecho fuera tiene tiempo de arreglarse tiene tiempo de arrepentirse tiene tiempo de mejorar hoy es el día el llamado del señor para muchas vidas para muchas personas aquel día los que escuchen esta frase del señor ya será demasiado tarde hoy estamos escuchando esta palabra pero hoy hay tiempo hoy hay oportunidad si vas a una iglesia y no te has consagrado consagrado el consejo es consagrate santifícate renuncia pidele al señor que te fortalezca o si estás en un lugar y sabe que no te están diciendo la verdad y no te están enseñando la verdad pues tú conoces la biblia tiene cinco sentidos disierne mira o si estás en un lugar porque a veces en muchos lugares también trabajan psicológicamente la gente y a veces para que la gente no se vaya los amenazan cuidado con esa clase de predicadores que ejercen psicología barata y amenaza si te vas te va a caer un castigo se te va a morir una ocasión conocí a unos pastores hace muchos años en otra nación y ellos tenían la costumbre no eran perfectos como ninguno lo somos pero tenían la costumbre que cuando la gente se quería ir porque por por algunas razones injustificables entonces ellos tenían la costumbre de amenazar a la gente si te va si te vas te va a ir mal o sea de una vez mire cuando usted ve a gente que de una vez lo está maldiciendo porque es que maldecir no es solamente blasfemar y decir malas frases vulgares maldecir es decir mal hablar mal no bendecir a su prójimo y a la humanidad una cosa muy diferente llamar y dar un consejo mire hay el riesgo de esto de esto de esto si uno como pastor ve que las todas no no son correctas pero pero sólo por el hecho de no perderla y no perderlos amenazarlos con esas cosas alguien que sea está está muy difícil y está muy raro porque un verdadero hombre de dios y una verdadera mujer de dios jamás utiliza la psicología ni jamás utiliza las amenazas ni utiliza esas cosas pide la dirección a dios da un buen consejo y siempre da una alianza porque porque un verdadero hombre de dios una verdadera mujer de dios entiende que las almas y las ovejas no son de nosotros de hecho esa frase mi iglesia usted y yo no tenemos iglesia cual nosotros no morimos en la cruz de calvario un lugar donde nos reunimos donde dios nos tiene así que un hombre sabio y una mujer sabio entiende sabe aconsejar sabe guiar sabe dirigir y sabe orar a dios y sabio guiar las ovejas también que dios nos ayude iglesia del señor siervos de dios a hacer la voluntad de dios recuerde que llegaremos al cielo seremos salvos no por el mucho conocimiento y por los muchos años de vivir y de estar en una iglesia no es por obedecer y por hacer la voluntad de dios que dios nos ayude voy a orar padre quiero darte muchas gracias por las ricas bendiciones que tú nos regalas señor por la palabra oro por cada uno de los oyentes señor declaro libertad declaro bendición en sus vidas y declaro salvación en sus vidas señor que esta palabra sea de mucha edificación señor y que tú cumplas tu propósito y tu voluntad padre en sus vidas en el nombre de jesús amén y amén que dios les bendiga mucho y hasta una nueva oportunidad